hola everyone hoy es 20 de febrero he comprado un anillo no sé por dónde empezar he estado de baja por haber estado ingresado en el hospital por algo de mi pulmón y tuve que quedarme pues tres noches me acompañó Sandra que que raro llamándola con su nombre cuando estás en la cama sin mucho que hacer pues tienes tiempo para pensar no pensar en cosas de tú mismo pues de tu pareja lo que sea pensé sobre nuestra relación con el tiempo que llevamos tuve muchas emociones no en ese momento y porque ella está ahí con a mi lado por muchos años y sigue cuidándome con tanto cariño y como el día uno me hizo pensar en el siguiente paso digamos estoy de baja y Sandra está en la oficina trabajando he dicho que he salido para dar un paseo pero en realidad he ido al centro comercial yo no he hecho muchos research no he buscado nada online y sólo ha sido un momento espontáneo estaba ahí una hora con el hombre he vuelto a casa con un anillo en de abril tenemos un viaje a japón y vamos a estar en un hotel cerca del pueblo fuji voy a aprovechar en esos días y ver si hay oportunidades para pedirle la mano y a ver qué pasa no quiero enrollarme más aquí suerte para mí y 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 ¡Gracias! 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 La llorana Pero me parece que es real, Juan Ella dijo sí No me lo esperaba ¿Qué? Ahora tenemos vergüenza Sí, vaya Vale Creo que queríamos hacer un vídeo Como para contar un poco lo que Ha pasado ¿No? Tú tienes que hacer Pues eso porque es que nos hemos dado cuenta Vale, porque todavía vamos a subir más vídeos de Japón En realidad, yo creo que como estábamos así emocionados Y fue un día muy bonito Luego grabamos cosas Pero en realidad no llegamos a hablar ningún momento De lo que había pasado Entonces digo, bueno El vídeo entero de todo el tema de la visita a Fuji Ya lo subiremos Pero bueno, queríamos contar esto primero Y aún falta más de Japón Sí, sí, ya no sólo Fuji Suscribiros Sí, por favor Así podéis ver todos los vlogs Era una experiencia muy estresante para mí Porque en ese día que íbamos a Japón No me atrevo a dejar el anillo Pues en la maleta Tuve que guardarlo en mi bandolera Sí Tenía un miedo de pasarme por la seguridad del aeropuerto Claro Porque no sé si me iba a pitar Y luego... La sorpresa La sorpresa ya no va a ser una sorpresa Cuando llegamos a Japón Lo llevo todo el día en mi bandolera Porque no quiero dejarlo en el hotel O lo que sea Y siempre llevo De vez en cuando voy mirando en mi bandolera Si está ahí Y fingiendo Tocando Si está en mi cartera Pero la verdad Estaba yo tocando En la caja de anillo Pues sí Lo perdí Me hizo mucha gracia Porque me acuerdo que Cuando ya pasó Me contaste como que Por si pitaba en el aeropuerto Pensabas llevar como una notita No, que habías buscado en internet Como pita en los anillos Tal, no sé qué Y que habías leído una idea Como de lleva una notita Por si te dicen de sacar algo que pita Y que ponga como de Es un anillo de compromiso Por favor No te digáis nada Hice mi tarea Sí, porque al final aguantaste como una semana entera Porque primero estuvimos en Kioto y en Osaka Mirar los vlogs No fue nada fácil Porque le tenía a mi lado todo el rato 24 horas Con siete días de esperar Fue a yo cada noche Me voy a dejar mi bandera En un sitio que Ella no hace falta mirar O no tiene razón para coger cosas Yo qué sé Nunca me he casado antes La idea fue Que le iba a pedir La mano En el Fujikawa Guchikō Donde está Pues el La pagoda Justo Con El La vista Con el monte Fuji En ese día Que Que le iba a pedir La mano Estaba nublado Y no se veía El monte Entonces Mi plan era como Ahora qué El día anterior Ya habíamos llegado a Fuji Y el día que tú pensabas hacerlo Era el segundo día Y entonces el primer día Sí que vimos el monte Fuji Que Ya lo veréis en el blog Por favor Los spoilers Por la noche Empezó a hacer un poco de mal tiempo Y me acuerdo que buscamos Como la predicción del tiempo Sí Y te dije Ostras Pues mañana justamente Que vamos a la pagoda Que la gracia de subir a la pagoda Es las vistas con el monte Te dije Hola que mañana va a estar nublado Que pone que va a llover No sé qué Y me dijiste Hola no tal Te quedaste como súper en plan Como Yo digo uy O sea ya lo hemos visto Que también es la gracia de verlo con la pagoda Pero decías Bueno yo igualmente Me voy a poner Mi mejor ropa Le dije que Que mi objetivo de viaje Para ver ese sitio Sí Con esa vista Sí Como lo que más esperabas Sí Por eso no No sabías que era por algo más Y luego sí que me acuerdo Cuando estábamos en la pagoda Decías Bueno esperamos 15-20 minutitos más A ver si sale el sol Y yo creo que no Está muy nublado Tuve que pensar en un plan B Pero al final Encontramos un sitio Una parte de ese pueblo Que no había nadie Sí que no había nadie Creo que era un aparcamiento Justamente delante Sí Había una casita esa Muy antigua Sí Sí Y pensé Mira es Ahora o nunca Dije Mira vamos a Poner el trípode Y hacemos un video Filler Sí Que no estamos mirando la cámara Pero Sí porque tampoco era raro eso para mí Porque durante el viaje Nos hemos estado grabando mucho Dejando el trípode Entonces yo tampoco pensaba Nada raro Obviamente todo muy bonito Entonces yo creo que como estábamos un poco así con el Con el ambiente así en plan romántico emocionado Yo había llorado No sé qué y tal Pues ya como que grabamos cosas Pero ya no nos grabamos mucho a nosotros Sí La idea es supongo Casarnos el año que viene Lo más seguro Pero claro que pasa que como David es extranjero Aunque tenga el permiso de residencia Para casarse aquí necesita papeles Entonces claro como que corrobore que en su país es soltero Etcétera Entonces bueno pues al final este verano Hemos tenido unas vacaciones un poco más largas Aunque no sabíamos muy bien qué hacer Al final hemos acabado yendo a Singapur a Indonesia A visitar a la familia Y pues de paso ya que íbamos a ir este año Hemos ya como cogido todos los papeles que David necesitaba Si queréis que hagamos un vídeo de eso Por cierto Podemos contar con más detalles si queréis ¿Cómo es cogerte con un extranjero en España? No Y de paso ya que íbamos a ir a Indonesia Y en Indonesia vive la mayor parte de tu familia Sí Vale Pues allí entonces decidimos hacer como una celebración un poco simbólica Entonces para la familia de David ya estamos casados Porque nosotros hemos hecho una celebración allí Del modo en que ellos lo celebrarían Hicimos una ceremonia del té Que para ellos es como lo que hace el comienzo del matrimonio Se empieza así por la mañana En el que nosotros tenemos que estar sirviéndole tazas de té A los por orden de más mayores ¿No? De tu familia o sea a tu abuelo etcétera tal Y como a las parejas casadas Sí, es como una forma de pedir una entrada a la familia Como pedir permiso y ellos como lo aceptan ¿no? Cogiendo la taza Sí, algo de eso Ellos te dan a cambio pues los sobres rojos con dinero O también te dan joyas Y entonces pues eso hacemos como el intercambio Nos hacemos la foto, no sé qué Y también bueno pues por la mañana estuvimos como En la casa hay diferentes altares en los que tienen pues eso Como dioses que cuidan la casa etcétera y tal Y tenemos también como pues que estar rezando Entonces fue muy bonito Pues el poder compartir un día con la familia Nos fuimos a comer todos juntos O sea al final fue como muy informal Tampoco lo habíamos planeado Fue como compramos los billetes Cuando nos dimos cuenta de que teníamos vacaciones Y si queríamos hacerlo del papeleo Entonces la verdad que fue todo como muy rápido Yo no me compré tampoco ningún vestido a propósito Me puse un vestido largo y ya está Tampoco Y fue todo como muy natural Entonces también me gusta eso porque al final Era compartir un día con la familia Como ya teníamos los papeles Pues bueno pues justamente esta semana los hemos ido a presentar Ya hemos abierto el expediente de matrimonio Y ya podemos elegir fecha de aquí a un año para casarnos Entonces está todo aprobado Ya solo falta la fecha Que ahora quieres tirar los papeles atrás Si faltaba algún papel también No es como decir me voy a Madrid a por el papel Te tienes que volver a Singapur Entonces no es la gracia No quiero ganar 20 horas No gracias Es un poco a modo resumen También porque hemos estado un poco más desconectados Queríamos haber subido los videos de Japón Y eso Pero no nos ha dado tiempo por eso Y nada Contarnos en los comentarios Pues ¿Qué pensáis? ¿Os lo esperabais? Porque no hemos dicho muchas cosas Uy qué secreto ¿Qué estará pasando? Lo van a hacer anunciado a lo grande Entonces ya estamos comprometiditos Yo no tengo pues Yo le he regalado esta pulsera también a modo simbólico Para ir los dos conjuntaditos Hasta que tengamos nuestras alianzas de casados Suscribiros eh Porque aún falta vlog de Japón Claro Que no hemos acabado Y además es que vais a ver el monte Fuji Vais a flipar Falta lo grande Tokio Que hay muchas locuritas Esperamos que os haya gustado el video Dejarnos en los comentarios Pues nada ¿Qué pensáis? Si estáis contentos por nosotros Cuéntanos Cómo fue Cómo fueron Tu experiencia Si estáis casada Si también te han pedido la mano Si estás esperando Y se hacen de rogar 9 años ¿No? Me voy Seguidnos en Instagram ¿Vale? Lo dejaremos por ahí Como siempre Danos los likes por favor Si por favor Agradecemos siempre vuestro apoyo Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Y... Hasta luego Chao Chao